La casa tiene piso baldosa, tiene la cocina, los ventiladores, esta es la pieza principal. La pieza principal tiene su baño, con un clóser grande, tiene las dos, dos lavamanos y la ducha. Aquí tenemos el otro clóser y aquí está la secadora y el garaje. Esta es la pieza principal. Aquí tiene el baño. Aquí está la otra pieza y aquí está la tercera pieza. 3 cuartos, 2 baños, garaje doble. Voy a llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias. Gracias. Gracias.